¿Cuál es el motivo del acercamiento con el licenciado Alberto? Eso yo lo admiro a una persona que nada más no se dedica al deporte de fútbol en general. Ojalá que muchas personas como él fueran así, brindando el apoyo a un jugador del centro de formación Pachuca Juchitán que se va a presentar en la ciudad de Pachuca Hidalgo a una visoría nacional y gracias a su apoyo de él, el chavo yo creo que va a ser bien agradecido y meterle los kilos a este joven que siempre le va a llevar en la mente ese apoyo que es importante al amigo Beto. ¿En qué posición juega el muchacho? Son dos posiciones, la posición que va sobrevisoreado es medio contención pero tiene una alternativa también que lo pide el club, está bueno como volante derecho o vanda izquierda, son las dos bandas. ¿Cuándo se tiene que presentar? Se presentaría el lunes a las 3 de la tarde en la Universidad del Fútbol en Pachuca. Es una visoría a nivel nacional donde fueron escogidos más de 100 alumnos. Ese es el primer paso porque ya lo hizo en nivel regional que fue en Santa Cruz con el profesor Jesús. De ahí pasa otra etapa que es el segundo nivel, otro filtro. Y si él logra, yo creo que sí tiene la capacidad que va a llegar, tiene que hacer el tercer filtro para darle la continuidad y ya se quede en Casa Club en Pachuca. Y darle todo lo que es la formación de Pachuca Juyitán y a través de la promotora del Club Pachuca. ¿Es el primer joven o es el único joven de aquí de la región del Istmo o existe? No, mucho. Es un escaparate de jugadores en la zona Istmo, hasta en Oaxaca. Esas visorías son siempre semestrales del Club Pachuca que brinden todos sus filiales y escuelas de fútbol. Hemos tenido muchísimos, ¿no? Gente de Juyitán que ha estado ahí, a veces no están en permanente. X circunstancias, a lo mejor la capacidad, la psicología deportiva no quedan. Pero este muchacho va muy preparado, Jesús. Dentro del municipio, aproximadamente, ¿cuáles son los municipios, válgase la redundancia, de los que exportan a jugadores? Pachuca está a nivel toda la República Americana, en todo el continente americano igual. El Club Pachuca abre todo el abanico para todos los jóvenes de centro de formaciones y los centros de formaciones y escuelas. El Club Pachuca tiene gente como parte principal, una coordinación general, que son centros de formaciones y escuelas y visorías. Administrativamente, también nosotros somos como participación. Tenemos 15 años con el Club y la verdad estamos muy contentos. Y esperamos que este joven o los jóvenes que vayan, pues que le metan los kilos. Ya necesitamos que un chiquiteco esté ya presente en la primera división con el Club Pachuca. ¿Cuál sería su última respuesta en base a los jóvenes que están buscando o buscan los caminos no adecuados que se van a la drogaducción o al alcoholismo? Pues qué bueno esa palabra. Nosotros como centro de formación evitamos sobre la drogaducción, el alcoholismo. El amigo Beto yo creo que también tiene esa idea y la mentalidad. Platicar con los jóvenes, eso es importante. No a las drogas, no al alcoholismo, sino al deporte. Y hay que prepararnos más. Necesitamos gente capacitada, como el amigo Beto, que promueva ese deporte a nivel asociación, a nivel municipio, a nivel estatal. Que ya de verdad tenemos Juchitán, es muy amplio la gente que tenemos, pero necesitamos buenas instalaciones. Espero que el amigo Beto, se lo pido de corazón, que vea esas necesidades del pueblo juchiteco. Porque tenemos la capacidad, porque hay muchos guerreros, juchitecos que juegan muy bien el talento del fútbol.